Estamos en nuestra entrevista de la semana, en esta ocasión nos acompaña el profesional de la Secretaría Comunal de Planificación, Pablo Lara, para dialogar con respecto a la ley de convivencia vial y también especialmente con lo que tiene que ver con la ciclovía que se están construyendo aquí en nuestra Comunidad de Picoña. Primero que todo saludarte, Pablo, darte la bienvenida a este panorama informativo. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, Pablo, con respecto a la ley en sí, ¿esto está desde cuándo vigente? Contextualicemos a la gente con respecto a aquello, obviamente, después de lo que contrajo el poder realizar algún ciclo que es de nuestra Comunidad de Picoña. Bueno, el proyecto de la ley de convivencia vial se trabajó durante aproximadamente dos años y responde precisamente al conflicto que se genera por el uso del espacio público, en el fondo. Si los ciclistas deben circular por la vereda o deben hacerlo por la calzada. Y en ese contexto, para resolver esos conflictos que se estaban dando, lo que se define en la normativa que está vigente desde noviembre del 2018 es que las bicicletas, que se definen ahora como ciclo, junto a otro grupo más de modos de transporte, deben circular por la calzada. Su espacio natural de circulación es la calzada. En ningún caso, salvo algunas excepciones que están especificadas en la ley, lo pueden hacer por la acera o la vereda. Y en ese contexto, lo que nosotros hacemos es adecuar de alguna u otra forma el espacio público de acá de la ciudad de Vicuña, para dar cumplimiento a esta normativa y de alguna u otra forma resolver el eventual conflicto que se podría dar en el futuro sobre el uso del espacio público. Hoy día la normativa es clara en decir que el espacio de circulación de las bicicletas es la calzada. Por lo tanto, de alguna u otra forma, había que incentivar el cambio desde el lugar donde se está haciendo uso normalmente y cotidianamente la bicicleta, para que los ciclistas tuvieran un espacio formal y definido de dónde desplazarse. Y se designa el eje de las delicias para empezar este plan, que es un plan gradual, que va a ir agarrando cada vez más calles de la comuna, no necesariamente con ciclovías, digámoslo así. La infraestructura pública hoy día tiene un espacio que es restringido, que está limitado y que debe ser compartido por automovilistas, ciclistas, peatones. Y en ese sentido, bueno, tenemos el eje de las delicias como avenida principal de la comuna o de la ciudad de Vicuña. Y en ese eje comparte transporte público, estacionamientos vehiculares y tránsito de camiones de alto tonelaje y todo tipo de vehículos. Por lo tanto, es el eje que mayor conflicto nos presentaba. Y en ese sentido, bueno, las delicias presenta otras situaciones también. Como circula el transporte público, la ciclovía no podía ser emplazada por el lado derecho y eso también es importante aclararlo. Nosotros tenemos conciencia de que una ciclovía emplazada correctamente en una arteria en donde no soporta transporte público va por el costado derecho de la calzada. En este contexto, nosotros nos vemos enfrentados a hacer uso de una excepción de la ley de tránsito que nos dice que la ciclovía debe ser emplazada por el costado izquierdo de la pista izquierda, es decir, tal cual donde se emplaza hoy día. Y las dimensiones que proponen es de mínimo 1,20 m. La ciclovía que nosotros hicimos ahora tiene 1,50 m de ancho promedio. Y en el fondo está todo diseñado para que cumpliendo la normativa del tránsito puedan desplazarse de manera segura bicicletas, vehículos y además estacionar vehículos particulares. En el caso de que se estacionen buses o camiones en el eje de las delicias, lo que genera es un conflicto por el uso del espacio. Y no es la ciclovía la que está quitando el espacio de circulación, sino que es el vehículo mal estacionado. En este caso, los buses o los camiones que hacen uso de un espacio que no les corresponde. Entonces, claro, podemos vivir ciertas incomodidades con el uso de la ciclovía o con el proceso de adaptación del cambio de espacio que se tiene que ocupar. Pero hay que ser claros también en decir que hay que cumplir la normativa del tránsito. O sea, estos proyectos están supeditados al cumplimiento de la normativa del tránsito. Eso te voy a comentar, Pablo, con respecto a ese punto. Esto no es antojadizo en las municipales de Vicuña que se le ocurra hacer una ciclovía. Es parte de una ley que hay que cumplirla y esto también es un proceso para familiarizarse y para ir respirando también los espacios que tienen que tener los ciclistas dentro de lo que es el mismo espacio público. Absolutamente. Es más, si nosotros consideramos que en el eje de las delicias se ve la mayor cantidad de cicletas circulando por el bandejón central, el bandejón central está considerado como una acera peatonal. Si nosotros vemos que las veredas en Vicuña tienen un promedio o un ancho promedio de 1,50 m, o sea, son bastante angostas, de ninguna manera se soporta un tránsito compartido entre peatón y bicicleta. También es importante destacar y aprovechar de decir que una de las excepciones a esta normativa, en el fondo no es que todas las personas deban sí o sí circular por la avenida Las Delicias en la calzada. Menores de edad están autorizados, acompañados de un adulto, a circular sobre la vereda o en este caso el bandejón central de Las Delicias. Menores de 14 años deben circular con un adulto acompañando. Personas con movilidad reducida o adultos mayores también están autorizados por la ley para circular por las aceras peatonales. Pero el resto de la población que se va a trasladar en este vehículo que es una bicicleta debe compartir el espacio con los demás vehículos. Hoy día lo que vemos nosotros es mucha gente utilizando la bicicleta, mucha gente que continúa utilizando el bandejón. Obviamente que eso es natural, es un proceso natural de la nueva normativa, de adecuación, de adaptación, de modificación de hábitos y comportamientos en el espacio público. Y ahora viene una etapa importante de socialización de la norma, de masificación de la información. Vamos a trabajar en conjunto con Carabinero y el Departamento de Fiscalización del Municipio para definir exactamente cuál es la manera correcta de utilizar este espacio. Y lo que nosotros estamos promoviendo hoy día es un proyecto que tiene una visión de largo plazo. Esto no va a funcionar inmediatamente. Obviamente que vamos a tener que ir resolviendo ciertas eventualidades que van a ir ocurriendo. Pero el ancho de la ciclovía normativo cabe un camión circulando a la velocidad que corresponde. Recordemos que la avenida Las Delicias tiene una velocidad máxima de circulación de 30 km por hora. Y en ese contexto, cada vez que alguien pasa o a exceso de velocidad o utilizando un espacio que no le corresponde, pone en riesgo a personas que están haciendo uso de su derecho a moverse por la ciudad. Lo que la nueva ley nos obliga a los municipios es a entregarle a todas esas personas un espacio de circulación seguro y definido. Lo que no quiere decir que en caso de emergencia, en caso de que haya un vehículo de emergencia, por ejemplo, estacionado en un costado y tenga que pasar un camión o un bus del transporte público. Bueno, en esa situación lo que debe hacer es ver si es que viene un ciclista o no y esperar a que transite el ciclista. Y luego de eso poder hacer uso del espacio que necesita para poder adelantar al vehículo que esté detenido. Pero lo que en verdad nosotros esperamos es que se respeten las normas del tránsito. Esto no es antojadizo, esto no es un capricho municipal, esto no es algo que se hizo porque se nos ocurrió un viernes y lo implementamos un lunes. Y aquí hay varias opciones que se barajaron. Hay muchos proyectos que están en paralelo desarrollándose y diseñándose. Y en el Eje de las Delicias lo que nosotros hicimos fue la primera aproximación para ver cómo funcionaba y cómo se evaluaba. No hemos recibido tantos comentarios negativos. Sabemos que todavía está en etapa de ajuste y la gente tiene que ir adecuándose y adaptándose y para eso obviamente que toma tiempo. Cada ley que se ha modificado, cada norma que se ha modificado ha requerido de ese tiempo de ajuste. Si nos recordamos y nos llevamos tiempo atrás, cuando se hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad, cuando se hizo obligatorio portar un chaleco reflectante en caso de descender del vehículo en carretera, cuando se prohibió hablar por teléfono. Fueron leyes que fueron muy cuestionadas en su momento y que hoy día a ninguno de nosotros se nos ocurriría subirnos a un vehículo sin ponernos el cinturón de seguridad. Bueno, este proceso es similar. Entonces nosotros invitamos a la gente a que circule, invitamos a los transportistas, a los conductores, a que respeten la norma del tránsito, a que nos ayuden a compartir el espacio de manera responsable y hacer que la gente se sienta segura. La mayor inseguridad de los ciclistas hoy día en la calle tiene que ver con el camión que pasa muy cerca. Pero si un camión pasa a 30 kilómetros por hora, respetando el espacio que está definido para él, no implica ningún riesgo para la comunidad. Así es. Estamos hablando con Pablo Lara, es profesional de la Secretaría de Planificación y esto, Pablo, también llevándolo obviamente al futuro. ¿Hay estadísticas con respecto al crecimiento del parque automotriz en Vicuña? Sí, sin duda. Digamos, proyectándolo a 10 años más. Así es. Bueno, no solo en Vicuña. El parque automotriz está creciendo en todas las ciudades de Chile y Vicuña está en una posición privilegiada hoy día para poder tomar medidas que apunten a solucionar el tema antes de que se genere el conflicto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Si nosotros proyectamos que hoy día la dirección de tránsito nos dice que hay 6.000 patentes sacadas en la comuna de Vicuña aproximadamente y proyectamos ese crecimiento de más o menos un 5% anual de la tasa vehicular, esto nos da que en 8 a 10 años nosotros vamos a tener aproximadamente 10.000 vehículos circulando o al menos registrados en la comuna de Vicuña. Con las mismas calles. Con las mismas calles, el mismo espacio y eso debe ser resuelto antes de que lleguen esos 10.000 vehículos. Nosotros vemos todas las temporadas de verano como el sistema vial se ve de alguna u otra forma colapsado. Y para eso hay que tomar ciertas medidas. Vienen otras medidas que también pueden ser un poco impopulares, pero no por eso las vamos a dejar de tomar en el fondo. Esto es una responsabilidad con toda la comunidad y es un deber que tenemos nosotros como municipio de seguir avanzando en esta línea y de hacer de Vicuña una comuna sostenible. Muchas gracias Pablo por habernos dejado estos minutos aquí en Panorama Informativo y déjanos tan claramente lo que es esta incorporación dentro de lo que son las calles de Vicuña de la ciclovía y que forma parte obviamente de esta nueva ley que obviamente hay que respetarla. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de explicarle a la gente cómo se ocupa el espacio público. Gracias.